Fue un personaje con un carácter muy fuerte. Incluso algunos actores y actrices no querían trabajar con él, ya que era una persona muy exigente con los horarios de filmación. Se dice que a finales de la década de los 60's, el también actor Dagoberto Rodríguez, en una reunión sindical convocada por la ANDA, se engancha en una acalorada discusión con Julio Aldama, el cual estaba a punto de golpearlo. Personas cercanas a los actores dieron testimonio que Julio Aldama juró que Dagoberto jamás pisaría un set de grabación. Investigaciones periodísticas serias revelaron cuáles fueron las verdaderas causas por las que Julio terminó con la exitosa carrera de Dagoberto. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Su nombre verdadero es Julio Augurio Aguado Turrubiates, mejor conocido como Julio Aldama. Nace en Nueva Rosita, Coahuila, un 28 de septiembre de 1931. Perteneció a una familia de clase media la cual le ayuda para que estudiara la carrera de medicina. Ya con 22 años de edad, decide dejarla, pues su sueño era ser cantante y actor. Gracias a algunos amigos, lo recomiendan en la estación de radio XCQ en el famoso programa El Rancho del Edén. Poco tiempo después, por circunstancias del destino, se hace amigo del exitoso cineasta Ismael Rodríguez, el cual le comienza a dar oportunidades en el cine. Fue de los pocos actores que verdaderamente llegó a cautivar a los directores y productores. Hace su debut como actor secundario en la película Maldita Ciudad, 1954. En 1956, Ismael Rodríguez le da el papel antagónico en la película Tizoc, donde hace un trabajo excepcional. Fue un hombre muy inteligente el cual pronto se da cuenta que también tenía habilidades para ser director. Sin embargo, no se atrevía abiertamente a pronunciarse como tal. Sin embargo, en 1984, impulsado por su experiencia, debuta precisamente como director en la película Hermelinda Lind. En lo que respecta a la televisión, trabajó en algunas telenovelas y programas donde interpretaba exitosas canciones. En algún momento fue llamado el mejor exponente de ranchero en la televisión. Dentro de sus películas más recordadas, podemos mencionar el hombre de papel, amo y sexo, los cañones de San Sebastián, entre otros. Cuando Julio Aldama debuta en la pantalla grande de manera formal, en la película Maldita Ciudad, se dice que Dagoberto Rodríguez perdió el casting con el joven, situación que lo lleva a tratar de amedrentarlo. Incluso se comenta que pagó algunas notas periodísticas con el objeto de desprestigiarlo. Lamentablemente, para este actor, Julio, en la década de los 60's, se convierte en una estrella cinematográfica, mientras que Dagoberto ya tenía una carrera descendente. Como mencionamos al principio de este trabajo, Julio, en una calorada discusión sindical, buscó la manera de enfrentarse con Dagoberto. Se dice que las influencias de Julio en aquellos en tiempos era muy importante, situación por la que buscó por todos los medios dejar al actor sin trabajo. Lamentablemente se comenta que lo logró. Incluso, esta situación llevó a Dagoberto a caer en una profunda depresión que le causaría la muerte en el año de 1976. Por su parte, Julio Aldama se mantuvo activo hasta el 9 de enero de 1989, donde perdería la vida a causa de un paro cardíaco. Muchas gracias y hasta la próxima.